Muy buenas nakamas, que tal estáis? Espero que muy bien, soy Lufinumi y hoy os traigo la review del episodio del anime 1010 de One Piece Como ya lo sabréis, porque lo comento siempre, bueno lo primero que tengo que comentar es que no hay saludo nakamas En este vídeo tampoco habrá saludos, ya que sigo preparando ese vídeo, he estado un poco desconectado de Youtube Sabéis que estaba preparando el vídeo de todas las razas de One Piece, el cual me pedisteis E hicimos una encuesta para que saliese elegido el vídeo más votado por vosotros, fue el de las razas de One Piece Lo estoy preparando y para eso ya tenía preparados los saludos, en fin, que de momento no tengo saludos para haceros Pero tranquilos, dejad de preguntarlo porque los saludos del canal volverán Y lo que quería decir, que es lo que digo siempre, es que ya sabéis que yo soy lector del manga Pero en estas reviews del anime no hago spoilers Respeto mucho a la gente que solo va con el anime al día, ya que hasta hace unos años yo también seguía solo el anime Solo quería enterarme de las cosas del anime y es muy complicado moverse por redes sociales con miedo a spoilers y todo eso Así que tranquilos, ya sabéis que en el canal de Lufinumi, y especialmente en estos vídeos, no habrá ningún spoiler del manga Así que nada nakamas, vamos con el episodio 1010 de One Piece Pero antes tenemos que dar nota al episodio 1009, ya subí la semana pasada el episodio 1009 con su review y todo eso No le di nota, pero nakamas creo que pasando lo que pasó en el último episodio, creo que no se merece más de un 3 o un 4 Tuvo algún momento gracioso y tal, alguna cosa que es un poco rara Lo de Carrot y todo eso al principio con Big Mom, la forma su longe y tal, creo que se estiró demasiado para mi gusto Así que yo creo que un 4 está bien como nota, parecía las que he dado últimamente Las cuales estaréis viendo en pantalla Y ahora sí que sí nakamas, vamos con el episodio 1010 de One Piece, a ver que nos ha traído este episodio Creo que bastante mejor la verdad, no estoy diciendo con esto, que creo que va a tener una nota de 7 al final del episodio cuando lo comente No creo que de un 7, pero creo que estuvo más entretenido y que pasaron un poquito más de cosas Sobre todo cosas importantes, pero bueno, ahora lo veremos nakamas Así que nada nakamas, recordad estar suscritos y activad la campanita Eso me ayuda muchísimo a seguir haciendo estos vídeos, sobre todo ahora que estoy un poco más desconectado de Youtube Y también ayuda muchísimo que dejéis un buen like en el vídeo Así que nada, comencemos Punto número 1 nakamas Tendríamos esta escena entre Corazón y Lo Y no quiero hacer spoiler a nadie, pero en ese momento me asusté bastante, ¿vale? No quiero hacer ningún tipo de spoiler, ni asustar a nadie Que piense que Corazón vuelve a salir en el manga, ni nada de eso Simplemente voy a decir que yo estaba con el móvil en la mano Haciendo un blog de notas este en el que escribo las notas para comentaros los episodios Y mientras lo tenía en la mano, escuché como comenzaba este episodio Con lo de la cosa esta del pipi de los médicos Y sonaba la voz ahí de Corazón y lo de Lo y tal Y me asusté bastante en plan de, espera, ¿esto es One Piece? ¿Acabo de ver Shingeki? ¿Esto es raro? No sé Me asusté bastante por el comienzo del episodio, era un poco raro Pero bueno, tendríamos ese flashback de lo que pasó entre Corazón y Lo Ya sabéis que últimamente el anime estaba usando bastante los flashbacks A veces es bueno, porque rememorar lo que pasó en el pasado pues está bien Sobre todo si es hace tantos episodios y es una cosa importante Eso sí, cuando te rememoran algo que ha pasado hace dos episodios pues te hace menos gracia El caso es que la relación entre Lo y Corazón pues nos gustó bastante Así que bueno, no pasaría nada por ver este flashback En el que eso nos habla sobre todo de Lo pero también de la voluntad de los D Veríamos a Corazón llegando hasta el Ponegrip Veríamos a Lo llegando hasta el Ponegrip, tocándolo Y podemos afirmar que Lo cree que los Ponegrip es una herramienta para conocer su pasado Y lo que significa la D en su nombre al igual que la de Luffy También vemos una escena que no conocíamos O al menos creo que no apareció antes Ya en Wano vamos de Robin hablando con Lo Hablando sobre el origen de los D Diciendo que bueno, a Luffy no le importa nada Tener esa D en su nombre, que la vez tú no le cambia la vida Saber lo que es o no Pero que Lo sí que está interesado y pensó que Robin podría ayudarle Aún así los dos están hablando y coinciden que para llegar a su verdadero nombre Y conocer el significado de la D Van a tener que detener a todos los Yonkos Y también conseguir los Roaz Ponegrip Esto quiere decir que Lo también quiere llegar a Raftel Porque sería un poco raro Si he dicho Raftel, ¿vale? Sería un poco raro, ¿no? Que Lo, no siendo Mugiwara, acompañe a Luffy y también llegue allí Porque podría decir que es el rey de los piratas también, ¿no? Porque el rey de los piratas es Luffy llegando allí Si también está Lo, por ejemplo Que no creo que pase, pero vamos Como está diciendo Lo que también quiere los Roaz Pero bueno, que todo este primer punto estaría bien Aportaría bastante el episodio Sería entretenido Y nos hablaría sobre Robin, Lo y el origen de los D Y sobre todo de los Ponegrip y los Roaz Ponegrip Algo muy importante en el mundo de One Piece Y que sigue siendo un misterio Punto número 2, Nakamas Volveríamos a los Onis de hielo Si no se habla en todos los episodios de los Onis de hielo Pues revienta al One Piece Revienta al anime Revienta todo Revienta al Red Line Y no se puede hablar de nada Veríamos como los Onis de hielo Siguen atacando a todo el mundo Mientras van gritando La gente pide auxilio Veríamos a Queen que sigue disparando También veríamos de nuevo A Zoro y a X-Drake detrás de Apu Intentando atacarle Intentando conseguir ese anticuerpo que tiene Que Queen le dio Y me vais a perdonar porque hace poco dije ¿Por qué Apu no lo tira por ahí el anticuerpo? Y ya está Y venga, iros a por él Pero a mí dejadme en paz Y me aclarasteis Una cosa que no recordaba Que Queen le dice que lo mataría Si deja por ahí tirar el anticuerpo Y lo que sea Que no puede hacer trampas Tiene que salir corriendo O lo que sea También veríamos de nuevo Lo que pasaba en el anterior episodio Y es que Chopper estaba infectado Brook comenzaría a gritar Él también Queda muy guay si me lo permitís El diseño de Chopper Con esa parte azul así en el anime Esa parte congelada del cuerpo de Chopper Y todo eso Que da el diseño bastante guapo Pero evidentemente Chopper no haría tanta gracia A Brook tampoco Y de repente aparecería Big Mom La cual aparece por ahí volando Ya sabemos que estaba fuera de Onigashima Ahí hablando con Marco Peleando con él La agarró de repente para estrujar la piña Por su cabeza vamos Y ahí aparecería Big Mom volando Pero nos vamos al punto número 3 Según esto tengo apuntado Lo va juntando muchas piezas de metal Eso es lo que tengo apuntado en el móvil Pero algo me dice que no era Loe Creo que escribí mal ayer A las 3 de la mañana con sueño Y que era Keith Keith está juntando muchas piezas de metal Con su Akumo no Mi Ya sabéis que Keith es un personaje que me encanta Mi supernova favorito No me gusta eso de que Loe Como ese favorito de todos Le gusta a todo el mundo Pues yo que sé Que es un personaje muy cool Que mola Pero ya sabéis que no me gusta eso Igual que a todo el mundo le gusta en él Y yo digo vale Si en él es muy poderoso Y mola mucho Pero yo que sé Ya sabéis que me saturan bastante esas cosas Y por ejemplo Loe No es mi favorito Pues más o menos también por eso Porque me gusta más Keith Y porque estoy harto de que a todo el mundo le guste Está hecho para gustar Está claro Pero bueno Que sí Que mola el personaje El caso es que Keith seguiría por ahí Camino a la azotea Golpeando a soldados de relleno Soldados de nivel menos 20 Con sus miles de toneladas de chatarra Que iba juntando con su akumonomi Derrotaría unos cuantos enemigos de relleno Y tal Y aparecería el enemigo fuerte El cual tiene un minuto de episodio O 40 segundos Lo que sea Para decir Eh Keith Yo a ti te voy a derrotar ¿Sabes por qué? Porque me llamo Poker Soy una zoan Relleno serpiente O un smile relleno serpiente Y aquí estoy Te voy a derrotar Y vamos Keith tarda nada En no utilizar ni el brazo metálico Utilizar su brazo derecho con haki Golpearle una vez así Simplemente El otro de repente Que estaba en plan Bravo con De te voy a derrotar Tal cual Acaba en el suelo Como mirándole con miedo Por un golpe solo eh Por un golpe en un brazo con haki Y nada Se cortaría la escena Imaginamos que Lo Lono Keith Imaginamos que Keith Lo destrozó con el metal Y todo eso Y mientras iba hacia la azotea Hablando con Killer Diciendo bueno Junto más y más toneladas de metal Será suficiente para derrotar La pirata más fuerte del mundo Ahora mismo Caído O sigo juntando metal Paro ya Y Killer diciendo Bueno tú junta chatarra Junta chatarra Como si tuvieras diógenes Que con esto no nos cargamos a Caído Con esto llegaremos al punto número 4 Nakamas Algo que resultaría bastante curioso Porque ya no es que el anime vaya lento No avance la trama Y todo eso Te muestre flashback Que bueno Ya lo he dicho antes Podemos llegar a comprarlos Es que también se repetirían escenas Del episodio anterior Porque es que yo lo estaba viendo Con mi hermano Con Aniki Ya lo sabéis Y diciendo Pero es que esta escena Ya hemos visto Porque de repente aparecía Caído Arriba en la azotea Cuando estaban peleando con él Los vainas rojas Ya en su forma humana Y veríamos a Nekomamushi E Inuarashi Transformados en su long Peleando con Caído Pero es que era exactamente La misma escena Que el episodio anterior Porque Caído les daba un golpe Y les quitaba la transformación De hecho no sé Si fue en el último episodio O en el anterior a ese En el 1008 Pero bueno Nakamas El caso es que se repitió La escena entera O sea Hicieron un copy-paste De toda la escena anterior De Inuarashi Nekomamushi Peleando con Caído Este los aparta de un golpe Y les quita la transformación Y lo repitieron En esta misma escena En este mismo episodio O sea Ya no es que vayas lento Y añadas cosas Para ganar tiempo Y llegar a los 20 minutos Con tus episodios De Toy Animation Sino que encima Repites escenas Que han pasado Hace uno o dos episodios O sea Las calcas Copias y pegas No digo que esté prohibido Hay veces que puede ser conveniente Yo que sé Se hace al principio El episodio para recordar Pero hacerlo en mitad del episodio Para recordar esto Que bueno Que se están pegando Inuarashi Nekomamushi Quiero decir Hace dos episodios Se le quitó la transformación Del golpe Y ahora de repente La vuelven a tener Pero no porque pase esto en el tiempo Sino porque te lo están repitiendo Bueno la cama El caso es que después De esta escena repetida Pues los vainas rojas No se rendirían Querrían seguir peleando Y veríamos entonces Como Kinemon se llevaba un golpazo Pero un verdadero hostiazo Un verdadero golpazo Con toda la fuerza de Caído Vamos A ver no sé si es con toda la fuerza Caído ni le puso nombre al ataque Y ya sabéis que normalmente Los ataques en One Piece Menos los de Shirohige Mihawk Y algún personaje más Tiene el nombre Entonces Caído aquí Ni nombre al ataque Ni nada Me parece Vamos Creo recordar De ayer por la noche El caso es que bueno Caído le da un golpe a Kinemon Que debería haberlo matado Porque vamos Si a Luffy le hizo el Rey Meihaki ese Como se llame Al comienzo de Wano Y casi lo mata No me creo que Kinemon aguante este ataque Porque sea un poquito menos fuerte el ataque ¿Sabes? Kinemon Se traga el golpe Pero completamente O sea Se lleva la hostia limpiamente Debería estar mortísimo O sea Yo no es que considere que Kinemon Sea súper débil ¿Vale? Creo que es fuerte Para lo que es One Piece En este momento Pero se lleva un golpe muy directo De Caído O sea de un Yonko Del que dicen que es el Yonko Más poderoso ahora mismo en el mundo Entonces vamos Después de haber estado En el que acabó Luffy No me creo que Kinemon Ahora siga tan vivito y coleando Vamos En mi opinión Debería haber muerto aquí O sea No es que lo desee No quiero que Kinemon muera ¿Vale? Y Caído no tiene por qué Haber empleado la misma fuerza En este golpe Que en el que le dio a Luffy Pero bueno Un poco raro Debería haberlo matado Pero bueno Ya sabemos que es una serie Y tiene que pasar esto por el guión Mientras Kinemon recibe el golpe Y se queda ahí medio flipando Del golpe que se lleva Pues tenemos un mini flashback De la muerte de Oden Deseándole lo mejor A sus subordinados A los vainas rojas Diciéndole que salven El país de Wano Que logren abrirlo al mundo Y sacándoles del aceite hirviendo En el que él ya debaba Un buen rato ahí Cociéndose como buen Bueno Hirviendo Como un buen Oden que es Así que tendríamos Ese pequeño flashback En esta ocasión no duró mucho Y pasaríamos al punto Número 5 Nakamas Las transiciones de nuevo Ya lo sabéis Dejar en comentarios Efe por las transiciones Para que vuelvan las transiciones antiguas En el flashback de Oden Y suscribiros al canal Y activar la campanita Ya que estamos En este descansito Pues mejor aprovechar Si lo haces una vez Nakama No tendrás que hacerlo nunca más Así que suscríbete Vamos al punto número 6 Porque seguiríamos Con lo que pasaba con Kinemon En la azotea de Onigashima Kaido y tal Veíamos como Kinemon Despertaba un poco En plan de bueno Me he llevado a esa hostia Pero sigo vivo Alzaba un poco la mirada Y veía que el resto de vainas rojas Ya se habían levantado Porque también se habían llevado Un buen golpe de Kaido Todos los vainas rojas Dicen que se levantan Que quieren seguir peleando Que van a intentar Sujetar a Kaido de alguna forma Distraerle Para que Kinemon al final Le dé con todo Y le dé golpe de gracia Como si de verdad Yo que sé Kinemon tuviese un ataque Súper mega chachi Con un ataque por un millón Que pueda hacerle daño a Kaido Y matarle Pero bueno Que le iban a sujetar a Kaido De alguna forma Para que Kinemon Diese golpe de gracia Nada de esto Pasan a camas Porque al final Kaido Vara el piso con todos Comienza ya a darles de golpes Demasiados golpes con su maza Al final Kinemon Acaba atacando solo Y acaba saliendo todo Muy muy mal O sea Todos acaban ya Pues Podríamos decir Que ha finalizado la pelea No sé que más pueden dar Los vainas rojas Después de llevarse estos golpes Pero vamos Acaban todos muy destrozados Pero esto llevaría Al punto número 7 En a camas Porque pasaría algo Muy interesante Seguramente de lo mejor Del episodio Y es que tendríamos que ver Como Big Mom y Zoro De repente se cruzan Y se quedan mirando En plan de bueno Estamos viendo como Dos yonkos se están mirando O sea Un poquito de respeto Esta escena mola más Zoro y Big Mom Se miran de repente Pero claro Esta seguiría con su camino De seguir volando Hacia la azotea Y veríamos de repente Como cae el brazo de Kiku Zoro vería esto Vería como cae el brazo de Kiku El brazo cortado Por el ataque de Kaido En forma de dragón Hace unos cuantos episodios Los golpes Se escucharían desde abajo Como está pasando Toda esa batalla Entre los vainas rojas Y Kaido Como estos deben estar sufriendo O sea Si cae el brazo de Kiku Ya mutilado Pues entiende que Van mal Zoro lo ve Recordáis que Zoro La conocía desde el principio El arco de Wano Así que Zoro se pone en serio Pero antes nos meterían Un poquito de escena De que Brook Está quemando a Chopper Literalmente quemándole Para que no se extienda El virus De los onis de hielo Por su cuerpo Eso quedaría un poquito gracioso No llegó a ser tan cómico No sé Quedó como que bueno Venga vamos a quemar a Chopper Pero no fue tan gracioso Sabéis No llega a ser un momento De One Piece gracioso Pero bueno Pasaríamos al punto número 8 El mejor punto de este episodio En mi opinión Porque Zoro reconoce El brazo de Kiku Tal y como he dicho antes Se pone muy serio También con todo lo de los onis de hielo En teoría Porque bueno A ver como lo explico Zoro se pone muy serio Al ver el brazo de Kiku Y de repente Mientras Zoro está serio Cambia toda la escena Cambian todos los colores En la serie En el anime De repente Te van metiendo un flashback De esto De lo que ha pasado Durante todos los episodios De los onis de hielo De toda la gente gritando Sufriendo y tal Pero yo no llego a comprender Si es que Zoro está enfadado Por lo que ha visto de Kiku En plan de Buah Tengo que subir ya A pelear con Kaido Yo también Tal y como manifestó Que quería hacer Hace unos cuantos episodios O si Zoro Además de ver lo de Kiku También está pensando En lo de los onis Venga No puedo dejar esto así En esta situación En este piso y tal Imagino que es una mezcla De los dos Pero a mi me tiraba más Que fuera lo de Kiku En plan de Mira Está pasando esto El amigo mío O amiga mía Y tengo que hacer algo En caso esta escena Sería un poquito más larga Pero bueno No pasaría nada Es totalmente disfrutable Zoro camina lentamente Hacia Apu El cual está mini peleando Con X-Drake Ahí haciendo tiempo Un poco Y de repente Llegaría el rajadote de Zoro Rajando completamente Ahí a Apu Cargándose un supernova Como si nada De un solo ataque Cuando Zoro se pone en serio Pues se acabó la fiesta Porta a Apu Y consigue el anticuerpo Esta escena Pero fue bastante lenta Iba Zoro andando poco a poco Todo el flashback De los sonidos de hielo En blanco y negro Lo que pasaba con Hyogoro de la flor Y su amigo Que estaba ya infectado Pero bueno Tampoco voy a dar tantos detalles De todo Porque si no el episodio Va a durar menos Que lo que dura mi review Y tampoco es eso El caso es que todo el momento De Zoro Moló mucho Se desarrolló lentamente Y al final Fue un gustazo visual Ver como Zoro Rajaba a Apu Un personaje que da Para ser muy odiado Al menos por su forma de ser Y por su forma de hablar Zoro conseguiría el anticuerpo Y se lo daría a Chopper Para que este se encargarse Del piso Vamos Zoro le dice Te puedo encargar este piso Aunque esté aquí Queen Incluso Algo que habría que destacar bastante O sea Fijaros en la confianza Que Zoro tiene en sus nakamas Porque no solo está Chopper También están Frankie Brook Bueno Frankie se ha ido Perdón Pero también están ahí Brook y Robin Y Zoro está confiando Principalmente en Chopper Pero también en Robin Y Brook Para encargarse de ese piso De salvar a la gente Y pelear junto a los samuráis Aunque ahí delante Este Queen El cual es un comandante de Yonko Y en teoría debe ser Tan poderoso como Zoro O más Por lo que se ha visto ahora No sabemos como de fuerte puede ser Así que vemos la confianza Que Zoro tiene en sus nakamas Principalmente en Chopper Le da al anticuerpo Y dice Bueno Yo me voy a pegar de aquí Porque tengo que ir a la azotea Y punto número 9 Nakamas Ya sabéis que hay cosas Que tienen que salir en todos los episodios Al igual que tienen que salir Todo lo de los zones de hielo Pues también tenemos que tener Nuestro minutito Dos minutitos o algo así De Luffy Sanji Y en este caso Jinbe Que sonido al grupo Corriendo por los pasillos Es así Tiene que salir siempre Si no No llega el estándar de Toei Y no puede subirse este episodio Bueno subirse Este episodio del anime Si no cuenta con estos elementos Luffy, Sanji y Jinbe Corriendo por ahí Peleando con gente de relleno Los zones de hielo gritando 20 minutos 7 flashbacks Dos apariciones de Oden Ya sabéis lo típico Luffy, Sanji y Jinbe diciendo Vamos por el tercer piso La azotea está por encima del 5 Nos quedan 80 horas de seguir corriendo Y de repente Sanji activa el Haki O algo así Porque de repente Escucha una damisela en peligro Precisamente he dicho Haki Y esto puede ser lo menos Haki del mundo O sea No hace falta que Sanji tenga Haki Para escuchar una damisela en peligro A kilómetros de distancia Aunque Jinbe y Luffy Digan que no lo han sentido Así que sin duda no es Haki Porque si no Luffy si lo habría sentido Simplemente Sanji con las mujeres Ya sabéis como es Y Sanji escucha una damisela en peligro Y ahí acaba el episodio Sinceramente me lo he tomado de forma De que pueda hablar más rato con vosotros Espero que lo valoréis Que os guste más el episodio Y la review Si puedo hablar más rato con vosotros Y eso me hace pensar Que si bueno Si tengo tanto que comentar Será que el episodio ha sido bueno No ha sido tan malo Ha habido cosas entretenidas Este episodio creo que ha avanzado Un poquito más en la trama Que el anterior Pero ha tenido menos cosas divertidas Que el anterior Aunque tampoco tuvo muchísimas Lo de Zoro es un momentazo Un momentazo al nivel De lo que pasó el otro día con Nami Por ejemplo Lo de Nami con Ulti Y todo eso Entonces bueno A ese episodio El episodio 1008 Con el momentazo de Nami Y todo eso Le dimos una nota de 7 Fue bastante entretenido Pasaron cosas y tal Y ahora hablando del episodio 1010 He de decir que también Se merece un 7 Lo siento Pero va a seguir siendo el más votado El 1008 Al igual que este Creo que deben de tener la misma nota Este creo que tenía más potencial Que el episodio 1008 Pero que no sé Se ha echado un poco a perder O sea Empiezas el episodio con el logo Los pone click y tal Que está interesante Pero es que luego Flashback 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 Repetición de imágenes De lo de Kaido Contra Inorashi Nekomamushi Repetición de muchísimas imágenes De lo de los Onis de hielo Ya tenemos esas imágenes Tatuadas en la retina Repetición de imágenes Con lo de los Onis de hielo Otra vez cuando Zoro piensa En toda la actualidad Que pasa con estos Su problema Lo que está pasando en ese piso Se pone toda la escena En blanco y negro y tal Pero las imágenes son las mismas Entonces bueno Creo que este episodio Con lo del inicio de Log Y el momentazo de Zoro y tal Creo que podía haber dado Para un poquito más Un poquito más De lo de Kaido Contra las Vainas Rojas No hablo de más duración Sino de que se muestre Mejor lo que pasaba Menos estirado Y en general eso Se ha abusado mucho De los rellenos De repetir imágenes Y flashbacks Y creo que este no es el momento Para hacerlo Deberían haber avanzado Un poco más en la trama Y con poco Este podría haber sido Mejor episodio que el 1008 Pero bueno Ahora camas Vamos a dejarle con una nota de 7 Al igual que el episodio 1008 El episodio estuvo Bastante entretenido La verdad No voy a decir que no Cuando es bueno es bueno Y cuando tengo que decir Lo malo es malo Que yo ame la serie No quiere decir que Diga que todo es bueno Que todo es maravilloso Y todo son flores One Piece a mi no me ha enseñado eso Tampoco One Piece me ha enseñado A tener criterio Pero bueno Hay que ser una persona madura Con tu propio criterio Con tus propias cosas Y por mucho que me encante One Piece Creo que puedo señalar Las cosas malas Sin temor a que me deje De gustar la serie Vamos Y nada nakamas Espero que este vídeo Tan largo os haya encantado Espero que dejéis todos Un buen like Que recordéis suscribiros al canal Y activar la campanita Ya lo sabéis Si os suscribís ahora No tenéis que hacerlo nunca más Ya estaréis suscritos Para siempre en teoría Así que nada Os voy a dejar por aquí A la derecha otro vídeo Que creo que os puede gustar Además de dejaros por aquí A la izquierda el botón Para que os unáis en mi tripulación Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo nakamas